Hola a todos, yo soy Dami, Dami Kahn, que lo prefieres llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC pero con equipos de préstamo. Como ya comenté en el último vídeo de combates con equipos de préstamo, hace mucho tiempo que no utilizamos equipos de préstamo ni hacemos combates con ellos. Así que hoy volvemos también, como en la última ocasión, a utilizar un equipo medianamente interesante, aunque en esta ocasión con un Pokémon que la verdad, pese a ser uno de los que más me gustan, bueno, a ver, uno de los que más me gustan, a mí me gustan básicamente todos los Pokémon, pero para tener ese valor, digamos, que ha tenido siempre para mí Porygonzeta, en este juego, en este metagame, básicamente, bueno, en este metagame, en esta generación, en la octava generación, le estoy cogiendo un poquito de asco, básicamente, porque se juega siempre, siempre, con Cliffhary, Cliffhable, Among Us o cualquier cosita para poder coger y meter maxiataques y reventar con el adaptable y la vidasfera. A ver, que sí, me parece, oye, dentro de lo que cabe, pues, es una buena core, sí, de hecho, probablemente lo usamos el día de hoy, pero a fin y al cabo es una core que a mí, la verdad, me da un poquito de asco y lo voy a utilizar, seguramente, porque funciona bien, pero, aún así, y, 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 no sé, no me llama mucho la atención. Aunque también tenemos en el equipo un Rey LQ, el cual es muy bueno, ojo, Incinerroa, Rilabum, que también son muy buenos, y Urshifo, o sea, básicamente, este equipo es un equipo full metagame. Y nada, una vez dicho esto, vamos a buscar combate y a ver cómo nos sale. También os recuerdo que os dejaré al final del vídeo el código del equipo por si lo queréis utilizar. Vale, pues hemos encontrado con Trincante de puestos 6196, ok, y viene con un equipo de Lu... Madre mía, ¿esto qué es? Eh, Lucario, Chandelur, Mailotic, Venusur, Tokis, Teiranitar. Ok. Mmm, ¿me sirve? Diría yo. ¿Me sirve? A ver, ¿es Urshifo o qué Urshifo era? Un segundín, porque quiero ver... Vale, es el fluido. Últimamente, como digo, se está viendo muchísimo el Urshifo fluido. Y lo que voy a hacer, entonces, es sacar a Reyelec de primeras. Vale. Porque este señor revienta. Literal, revienta. A ver, la distribución que tiene no es que sea muy allá, pero bueno, está bien. Eh, creo que voy a meter a Rilabum de primeras también. Aunque no recuerdo el Moveset de este. Vale, perfecto, viene muy bien este Moveset, ok. Y en la back, pues obviamente voy a llevar a estos dos señores, o sea... Es que a ver, es lo mejor que puedo llevar. Sinceramente, vamos a llevar a Poligonzeta y a Clifford. Y básicamente, porque como bien digo, es lo mejor que podemos llevar. ¿Por qué? Porque sin error, pues realmente no va a ser gran cosa. Urshifo tiene varios Pokémon que nos controlan. O mejor dicho, al menos un Pokémon que nos controla. Y también, o sea, teniendo en cuenta que el resto que tenemos aquí ya puede hacerse con el equipo entero. Pues vamos a ir tal que así y a ver cómo nos sale. Quizá el Pokémon más problemático para nosotros vaya a ser ese Tyranitar o Tyranitar. Pero indiferentemente de eso, creo que podemos hacerlo medianamente bien. Así que perfecto. Y a ver, a ver, a ver. ¿Con quién va a empezar? ¿Con quién va a empezar? ¿Con quién va a empezar? Va a empezar con Lucario y... Ah... Hola. Con Chandelure. Así de primeras. Ok. Ok, ok. A mí me sirve. A mí esto la verdad es que me sirve. ¿Qué quieres que te diga? A mí esto me sirve. Ok. Pues creo que voy a tirar de... O sea, así de primeras de Fitoimpulso. ¿Por qué? Porque creo que voy a tirar de... A ver. Voy a ir con Rayo. Aunque puedo ir con Electrotela también. A ver, me voy a intentar quitar de encima. Es que a ver, me quitaría de encima a Chandelure. ¿Qué pasa? O sea, si hago esto, va a ser Sash. O sea, es que lo más probable es que sea Sash. Ok. Así que lo suyo sería... Tirar de ida y vuelta. ¿Y a quién sacar? Buah, es que ida y vuelta no me renta nada. Eh... Pues voy a ir con Fitoimpulso, básicamente, porque no va a ser su D-Max. Y en el caso de ser su D-Max va a ser Lucario. O sea, pienso yo que debería ser Lucario, no el otro. Vamos a ver, que ahora me sorprende. Y me fastidia. Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Pues efectivamente, me fastidia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo he hecho yo mal. Lo he hecho yo bastante, pero que bastante mal. A ver, sorpréndeme. Aunque a ver, ya he gastado tu D-Max. Así que perfecto. Para mí, de lujo. Fitoimpulso lo vamos a hacer nada de daño. Como digo, pensaba que iba a ser el... A ver, el Rayo, ¿cuánto le quita? Uh, el Rayo. Paralízalo, por favor. Paralízalo, no lo paraliza. A Bocajarro, a Bocajarro lo va a reventar. No lo aguanta ni de broma. Uh, pues sí lo aguanta. Sí lo aguanta. Ojo. Ojo. Vale, viene con Max Ignición. Creo que esto sí que no lo aguanto. A ver, soy a Sauves. Pero no lo aguanto, efectivamente. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, ahora voy a tirar de Electrotela. Probablemente. O sea, creo que es lo más sensato. Tirar de Electrotela. Recuperan todo vida. O bien tirarle un Rayo. Y creo que ya el rango en el que está debería caer. Pero... O puedo sacar a Clefairy y meter refuerzo. Vamos a hacer una cosa. No. Voy a sacar a Clefairy mejor. Voy a sacar a Clefairy mejor. Básicamente por el simple hecho de que si saco a Porygon Z. Va a venir a pegarle de nuevo. Sí o sí, pero casi seguro. Con Lucario. A ver, ¿dónde está? Aquí Lucario. A Porygon Z. Y no me renta. O sea, no me renta que le pegue ya a Porygon Z. ¿Qué voy a hacer? Como... Creo que va a venir... Con un... Movimiento de tipo fuego. Vale. Voy a intentar quitarme de encima ya a este señor. Va a cambiar a Lucario. O al menos pienso que lo va a cambiar. Así que voy a ir con... Refuerzo. Vale. Sé que va a caer. Vale. No lo cambia. No puede ser. No puede ser que no lo cambie. No puede ser que no lo cambie. Estando a un menos uno en defensa física y en defensa especial. Va a caer. Perfecto. Pierde a su D-Max. De lujo. De lujo. De lujo. Pero a ver. Va, tío. Qué mal. Qué mal. Va a venir a reventar entonces Lucario. Viene con a Bocajarro. Vale. Bueno. Al menos va por el rey L aquí. Y va a estar un menos dos. Pero claro. Uf. Qué pesadilla. Pensé como bien digo que lo iba a cambiar. Porque estaba un menos uno. Vale. Pero bueno. A ver. Igualmente. Creo que lo he hecho un poco mal. Creo que yo lo he hecho un poco mal. Sinceramente. Ahora habrá que ver a quién saca. Es que ahora. Literal. Habrá que ver a quién saca. A ver. Obviamente. Yo a Porigón Z. Voy a tirar de señuelo ahora. Sí o sí. Voy a tirar de señuelo. Sí o sí. Porigón Z. Obviamente. Es el único Pokémon que me queda. Y creo que lo puedo hacer muy bien. Aunque sorpréndeme. Va a salir. Ese quién es. Venusur. Ok. Venusur me sirve. Voy a tirar de D-Max. Y voy a ir con. Maxi ataque. Me lo quito de encima con golpe. Sí o sí. Pero sí o sí. Y a ver. Como. Voy a ir con cambio de banda. ¿Por qué con cambio de banda? Porque. O bien va a cambiar a Lucario. O bien va a venir con un movimiento de tipo acero. A Porcliffeiri. Sí o sí. No va a venir con a Bocajarro. O sea. Hay que ser un poco tonto. Sinceramente. Para venir con a Bocajarro. A Porcliffeiri ahora. Sabiendo que voy a tirarte señuelo. Sabiendo que está. Venusur delante. Y sabiendo que está Lucario. Lo más lógico es pensar que voy a utilizar señuelo. No vas a venir con a Bocajarro. A por el slot de Cliffhary. En todo caso. Irías a por el slot de Porigon Z. Como hago el cambio de banda. Me voy a quitar de encima. Sí o sí. Sí o sí. A Venusur. Sí o sí. Es un toñazo. 150 de potencia. El adaptable. Y la Lifeform. No lo vas a aguantar. Y además también el Stab. Que se me ha olvidado. A ver. Cambio de banda. Efectivamente. Ahí está el cambio de banda. Perfecto. 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 A ver. Él va a venir con Bombalodo. Efectivamente. A por Porigon Z. Que sería por el slot de Cliffhary. Y viene con a Bocajarro. ¿Por qué sentido tiene esto? Es que de verdad. O sea. No sé por qué sigue bajándose su propia defensa. O sea. A lo mejor es Bandit. Es que no ha hecho otro movimiento. Para mí que va a ser Bandit al final. Para mí que va a ser Bandit. Adiós Venusur. Esto no lo vas a aguantar ni de broma. Ahí está. Es que siendo Sash. Lo aguantarías. Pero eso. Siendo Sash. Así que comprensible. Y además también. Vale. Con el daño que me he llevado. De Lucario. Pese a ser un golpe no muy eficaz. Creo que va a ser Bandit. Creo que va a ser Bandit. Creo. Creo. Me atrevería a decir. Sinceramente. A ver. ¿Con quién va a venir ahora? Tyranitar. Ok. Tyranitar va a cambiar el clima. Lo cual. Pues me da un poco igual. Sinceramente. Me da un poquito igual. Que venga a cambiar el clima. ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? Es que no lo he leído. No lo he podido leer. Es que no lo he podido leer. No sé qué ha puesto. Bueno. Me da un poco igual. Vamos a hacer tal que... Voy a ir con... Maxi Sombra. Para bajar defensa especial. A Tyranitar. O bien voy con Maxi Ataque. A por Lucario. A ver. Creo que va a caer. Teniendo en cuenta la defensa que tiene ahora mismo. Pues debería caer. Sinceramente. Creo. Follow me. ¿Vale? Follow me. Ahí está. Follow me. Sígueme. Va a venir con Avalancha. Puede ser. A Bocajarro de nuevo. ¿Cómo digo? Va a ser Banded. Va a ser Banded sí o sí. Pero va a ser Banded. Clarísimamente va a ser Banded. Se baja otra vez la defensa. Y defensa especial. Claramente. Defensa física y defensa especial. Maxi Ataque. Ahí está. Vale. Le vamos a reventar. Literal. Perfecto. Lucario fuera. Bien. 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 Y todavía me queda un turno. Para poder pegar tranquilamente. Pero lo que no entiendo. ¿Vale? Es el por qué. Va a venir con Avalancha seguramente. Efectivamente. Ahí está. Avalancha lo va a aguantar. Cliffeiri lo aguanta con 2 PS. Perfecto. Ahí Cliffeiri. Menos mal que lo aguanta con 2 PS. Perfectísimo. Perfectísimo. Y todavía me queda un turno de D-Max. Creo. Efectivamente. Vale. Voy a ir con refuerzo. ¿Cómo no? Y voy a bajarle la defensa especial. Para estar un menos uno. Y luego poder pegarle tranquilamente. Refuerzo. A ver. Le vamos a quitar poco. Dentro de lo que cabe. Ahora mismo. Vale. Protect. Ok. 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 Me acabas de hacer un favor. Porque te voy a pegar 2 PS. Así que perfectísimo. Ahí está. Encima le bajó la defensa especial. A ver. Le hemos quitado nada. Sinceramente. Pero. Está bien. Está bien. Está bien. El golpecito está bien. El golpecito está bien. Lo único que no entiendo es por qué antes no ha metido el chorro arena. Puede ser que tenga otra habilidad. Vale. Pero es que a mí. O sea. Es que no lo he leído. Literal. Pensé que ponía chorro arena. Y por eso no me ha molestado siquiera leerlo. Pero bueno. Y a ver. 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 Se va la hierba. Cuidado. Cuidado. Que ahora sí que pueden venirse curvas. Cuidado que ahora sí que pueden venirse curvas. ¿Qué voy a hacer? Creo que voy a tirar de... Es que a ver. Podría tirar de refuerzo. Vale. Y aquí pegar. O bien tirar de un nasty plot. A ver. Una avalancha o la aguanto. La cuestión es que prefiero pegar dos veces, tío. Prefiero pegar dos veces. Prefiero poder pegar dos veces en lugar de meter un maquinación. Porque si meto un nasty plot, el maquinación. Es cierto que le voy a poder hacer bastante daño. Sí, sí. Le voy a poder hacer bastante daño. Pero igualmente. Vale. Le voy a pegar solo una vez. A ver. ¡Uh! ¿Retrocede? No retrocede avalancha. Uf. Por y con zeta. Madre mía. Madre mía por y con zeta. A ver. Creo. ¿Cuánto tiene de... Está un menos uno en defensa especial. A ver. Si le he quitado eso. Que era bastante. La verdad. Para hacer. 70 de potencia, creo. Una 80 de potencia. Y sin pegar por esta. Creo que un hiperrayo. Uf. Está chungo el asunto. ¿Con adaptable? Va. Me la juego. Es lo único que puedo hacer. O sea. ¿Qué más voy a hacer con este equipo? Hiperrayo. No lo falles. No lo falla. No lo falla. No lo falla. No lo falla. Hiperrayo. 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 Altairanitar. Hiperrayo. Altairanitar. Y lo tumba. Sí, señor. Madre mía. Espectacular. Menos mal que tenía un menos uno en defensa especial. Porque si no, ni de broma lo tumbo. Ni de broma. Espectacular el equipo. La verdad es que me ha gustado mucho, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí tal cual. O sea. El combate ha sido increíble. Ha sido súper tenso al final. Porque, claro. Imaginar que llego a meter otro pulso o un brío. Si meto otro pulso o un brío, básicamente. Lo que hubiese ocurrido es que el rival me hubiese reventado. Literal. Porque no lo hubiese tumbado. Y el hiperrayo, menos mal que ha sido capaz de coger y romperlo. Claro. Tener en cuenta también el adaptable. Y nada. Antes de irme. Voy a mostrar el código del equipo. Para que lo podáis utilizar. Como no. Y decir que me está gustando mucho. Pese a que sea. Digamos una core que no me gusta nada. ¿Vale? Es una core que la verdad no me llama la atención. Pero es que por y con Z con esa habilidad con adaptable está muy roto. Y el hiperrayo que son 150 de potencia. A eso le sumamos. Esa habilidad. Le sumamos la life form. Y le sumamos el stab. Y es que es una maldita locura. Y nada. Tenéis el código aquí debajo. Por si lo queréis utilizar. Y una vez llegados a este punto. Recuerdo que abajo en la descripción. También tenéis mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Y también os recuerdo que podéis dejar un buen like. Un buen comentario. Y una buena suscripción si no lo estáis. Así como activar la campanita. Y una vez dicho esto. Ahora sí que sí. Me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.